Hoy en el espacio de la semana nos hemos vuelto a acercar al Centro Asistencial San Juan de Dios. ¿Y por qué lo hemos hecho? Pues porque se acaba de poner en marcha este recinto donde nos encontramos, este nuevo gimnasio. Por eso mismo, estamos muy bien acompañados aquí por Mariano Cortés, director, gerente del Centro Asistencial San Juan de Dios. Mariano, bienvenido. Muchas gracias, buenos días y bienvenido también a este centro. Y también, por supuesto, como no puede ser de otra manera, al estar en un recinto deportivo, tiene que estar también Carlos Salamanca, el técnico deportivo. Carlos, bienvenido también. Muchas gracias. Aquí estamos para recibiros siempre que queráis. Bueno, vamos a empezar primero con Mariano porque le queremos preguntar cuál es la historia de esta nueva dotación. ¿Cómo se ha conseguido llevar a cabo aquí, en el centro? Bueno, pues, como sabe todo el mundo, en nuestro centro atendemos a personas mayores. Cuidamos de personas mayores con enfermedades neurodegenerativas, con problemas de salud mental e incluso alguna también afectada por discapacidad intelectual. Además, por supuesto, de personas de otras edades, con otro tipo de patologías, con adicciones, también afectados por salud mental. Bien, hay una serie de necesidades que nosotros tenemos que cubrir siempre, que son todas aquellas que afectan a las actividades ordinarias de la vida diaria. Y sabemos, por una cuestión de evidencia científica, que el hacer ejercicio, la actividad física, especialmente en este caso, en la actividad de fuerza, fuerza, de pesos, es muy bueno para el mantenimiento y para recuperar algunas acciones en pacientes con pluripatologías. ¿Qué es lo que hicimos? Pues, presentar este proyecto a la campaña de subvenciones de la renta que hay todos los años y, bueno, pues ha sido financiado en parte por esa vía de financiación de la renta. Con lo cual, además, ánimo a la gente que este año, como estamos en plena campaña de la renta, a que marque la X de otros fines de interés social y, por supuesto, también la de otros fines, vamos, perdón, la de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues porque no cuesta nada, no cuesta nada a mayores y, bueno, pues tiene una, sabes en lo que se van a gastar el dinero, ese dinero. Bueno, pues ya nos lo comentaba, una serie muy grande de beneficios, pero esto, además, Carlos, se suma a otras instalaciones deportivas que ya se contaba con ellas anteriormente y que también están a pleno rendimiento, ¿verdad? Pues así es. La verdad que la puesta en marcha de este gimnasio viene a mejorar y a ampliar las ya de por sí estupendas instalaciones con las que cuenta el centro con el fin de seguir dando una asistencia de calidad a todas las personas que aquí atendemos. San Juan de Dios siempre se ha mostrado pionero en este sentido. Ya va para casi 25 años que instauró la figura del técnico deportivo dentro de los equipos multidisciplinares para dar una atención integral a las personas que aquí atendemos. Y en esta época todavía no existían esta figura en la mayoría de los centros de estas características. Y a pleno rendimiento, pues así es. La actividad física y el deporte es uno de los recursos que están incluidos dentro de la cartera de servicios de nuestro centro y que mejor valorado está por nuestros usuarios. Y en San Juan de Dios de Palencia, pues somos dos las personas encargadas un poco de atender este área. Está mi compañero David, que se encarga del área de discapacidad y psicogeriatría y en mi caso que atendería el área de psiquiatría. Pues ya conocemos esto que nos cuenta Carlos. Ahora volvemos con Mariano porque sí que queríamos saber un poco en qué ha consistido esta puesta en marcha porque ha contado con la presencia de las voces más importantes en cuanto a la prescripción del deporte como herramienta terapéutica que no solo estuvo sino que impartió una charla a los profesionales del centro. Sí, efectivamente lo que hicimos, aprovechando que poníamos en marcha esta unidad, invitamos a la doctora Raquel Blasco, que es la jefa de medicina interna del CEREMEDE. El CEREMEDE es el centro de medicina deportiva de SACIL. Ella es una excelente profesional, una excelente comunicadora. Tiene cuentas en todas las redes sociales donde todos los días se explica. Está involucrada en la prescripción, precisamente no tanto, imagino que de medicinas también, pero de ejercicio físico, mucho de ejercicio de fuerza a las personas mayores, a los pacientes crónicos, pluripatológicos, a pacientes con cáncer y ha demostrado a través de la evidencia científica que esto tiene muy buen resultado. Además, es una médico que está ahora en la lista Forbes de los 100 mejores médicos de España de 2024. Nos hemos reunido con todos los profesionales del centro, usuarios también han acudido, han venido a las autoridades, han venido también, porque me parece muy interesante el que otras entidades sociales les habíamos invitado. Han venido, bueno, entidades sociales que atienden a personas con distintos problemas y, bueno, pues ha sido un día muy agradable y en el que hemos aprendido todos mucho. Como decimos, nos encontramos en este recinto, en este gimnasio. Pero, Carlos, ¿qué otras actividades deportivas se realizan tanto dentro del centro como fuera de él? Bueno, pues todas las actividades a este nivel están incluidas dentro del organigrama de funcionamiento del centro y forman parte de los programas de intervención. Como dices, se realizan actividades tanto dentro como fuera del centro, siendo estas últimas las que más motivan a nuestros usuarios el tema de las salidas extrahospitalarias en las que más quieren participar. Pero no solo estas. Se realizan actividades de acondicionamiento físico, actividad física dinámico general, el trabajo cognitivo a través de la psicomotricidad. También realizamos actividad deportiva, practicando diferentes deportes, incluso participando en una liga provincial de fútbol sala junto con otros centros. Actividad física en el medio natural, ya sea en bicicleta o caminando en la naturaleza. Y actividad física en el agua, que también es muy terapéutico y muy positivo durante todo el año, ya sea en la piscina climatizada en invierno o en la época estival, en la piscina con la que contamos aquí en el centro también, o en las municipales. La verdad que siempre contamos con el apoyo de todas las instituciones para poder realizarlas. Pues un gran número de actividades deportivas, como han podido escuchar. Y, Mariano, para ello también se cuenta con diferentes técnicos deportivos que forman parte de este equipo multidisciplinar que evalúa y que propone también el tratamiento para cada usuario, ¿no? Claro, así es. Nosotros, bueno, nos llevamos bajo un plan personalizado, un plan de apoyos individualizado, que siempre, por supuesto, respeta la voluntad de las preferencias de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, de las personas a las que acogemos, que, de acuerdo también con su historia de vida y con el estudio que hacen todos los miembros del equipo, los distintos profesionales evalúan cuáles son los objetivos. Entre esos objetivos, obviamente, están el establecimiento de la salud física, del mantenimiento de, bueno, pues, del ejercicio. Y ahí ya es cuando entran nuestros técnicos deportivos, ¿vale? El personal técnico que estará en este gimnasio. Bueno, al final es como cuando nosotros vamos a un gimnasio. Yo me pongo en manos, entro, me pongo en manos de la persona, del entrenador, y le digo, quiero bajar masa, quiero tener buena masa muscular, quiero bajar peso, que es lo que llamamos todos. Y te establecen unas rutinas. Y, bueno, pues, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Contamos también, por supuesto, con otros profesionales. Tenemos en el centro hay fisioterapeutas que, bueno, pues, todo el mundo sabe lo que hace un fisioterapeuta. Te echa una mano cuando tienes una lesión, previene lesiones. Y también tenemos profesionales terapeutas ocupacionales que se encargan del mantenimiento de la actividad de las personas para mantenerse, mantener autónomas, mantenerse autónomas durante la mayor parte del tiempo, de otro tipo de actividades. Pero tienen todos, todos que ver y forman un todo. Nos lo decía Mariano, se acude a un gimnasio, pues, en función de las necesidades de cada uno, de las preferencias, de los gustos, de lo que quiera hacer. Y, Carlos, en el caso de los usuarios, ¿cómo se personaliza el trabajo? ¿Cómo se va a personalizar en función de esas necesidades que tenga cada usuario? Pues, como muy bien acaba de decir Mariano, el técnico deportivo es parte de ese equipo multidisciplinar y, entre todos, lo que se hace es, precisamente, buscar ese tratamiento individualizado. ¿Cómo lo hacemos? Pues, a través de buscar esas necesidades que necesita la persona y plasmarlo en un documento, en un programa individual de rehabilitación, de intervención, en el cual se busquen unos objetivos. Este programa se reevalúa periódicamente para ver si se han conseguido o no esos objetivos y ver si es necesario seguir trabajando en la misma línea o hay que cambiar algún aspecto. Y eso es básico en la comunicación entre todos. Todas estas actividades deportivas, este gimnasio también se incluye a partir de ahora, forman parte de esa filosofía del centro, ¿verdad, Mariano? Ese desarrollo integral de todas las esferas de la persona y también con ofrecer esa máxima calidad en la atención. Claro. Ese es el modelo de la orden hospitalaria al que pertenecemos, el modelo de hospitalidad, que, además, está perfectamente alineado con el modelo de atención centrada en la persona, que es el modelo de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Y nosotros, pues, tenemos cuatro fundamentos, que es el respeto, el respeto siempre por las preferencias de aquellas personas a las que atendemos, la profesionalidad. Tenemos profesionales, en este caso, como Carlos, como toda la gente que va a estar aquí, los profesionales, y tiene que ver también con la calidad, que es la calidad que prestamos en nuestros servicios, la calidad también de nuestros profesionales, la calidad de estas instalaciones, y tiene que ver también con la espiritualidad, que, bueno, aquello de mensana en corporesano, aquello de que el espíritu ayuda a la actividad física, que vemos que, bueno, pues sí, se encardina perfectamente con ello. ¿Y de qué manera, Carlos, puede ayudar el deporte, además, con su enorme experiencia, que ya decimos que no es poca, puede ayudar el deporte y la actividad física a los usuarios y a su recuperación? Bueno, yo diría que la actividad física y el deporte es algo básico y necesario para cualquier persona en el día a día, pero centrados un poquito más en el ámbito que nos atañe, aquí dentro de nuestro centro, todavía tiene un efecto más positivo y más rehabilitador, haciendo, yo creo que, énfasis en cinco esferas o cinco áreas. La más importante en la que trabajamos es el área de la salud, ¿no? El evitar el sedentarismo, el mantenerse activo, trae consigo una serie de beneficios muy importantes para nuestro organismo, ¿no? Nos da una mejor calidad de vida, previene posibles problemas somáticos que podamos tener, mejora la longevidad, ¿vale? Otro aspecto importante es el cognitivo, la mejora de las capacidades cognoscitivas a través del trabajo físico para poder implementarlas en nuestros hábitos personales de día a día. Luego, el tema de las habilidades sociales. El deporte es, vamos, un facilitador de la interacción social, ¿no? Y, además, promueve relaciones sociales adecuadas, ¿vale? Y sirve, además, también, en nuestro caso, como un canal para encauzar posibles alteraciones de conducta o impulsos agresivos que se puedan dar dentro de las propias sesiones, ¿no? El área de la integración sociocomunitaria. Para nosotros, el hecho de que nuestros usuarios sean capaces de utilizar recursos e instalaciones de la comunidad, junto con otras personas que son ajenas al ámbito hospitalario, pues evita, en gran medida, el tema de la institucionalización de las personas. Y es una cosa importante, ¿no? Uno de los principales objetivos nuestros es la normalización y este tipo de actividades nos ayuda bastante. Y, por último, el tema del ocio y tiempo libre. O sea, las actividades físicas, sin duda, traen consigo un ocio saludable que aporta un montón de beneficios personales a la persona. Pues, como sabemos, muchos beneficios, muchas ventajas que tiene el deporte sobre la salud. Y, en concreto, en este gimnasio que ahora, Mariano, entre Carlos y Mariano, nos van a explicar en qué consiste estas instalaciones, cuáles son las máquinas que podemos encontrar aquí, un poco cómo se ha dividido este gimnasio, cómo se ha creado. Bueno, este gimnasio, además, va a estar, evidentemente, para todos, va a estar disponible para todas las personas que residen aquí. Cuando digan los equipos, en base de sus preferencias, como he dicho antes. Y, por supuesto, también lo queremos abrir para su uso por parte de los colaboradores del centro. Tiene que ver con todo lo que es prevención de riesgos laborales, prevención de enfermedades, todo lo que es salud. Bueno, cuidamos de todo el mundo. Creo que quien mejor te explica las máquinas, cada uno de los equipos, es Carlos, que es el adecuado. Pues, Carlos, vamos a hacer entonces un breve repaso de las máquinas que hay por aquí ahora. Bueno, pues el gimnasio, principalmente, le dividiríamos en dos áreas, dos zonas, ¿no?, como suele haber en otros gimnasios. Una de las principales es la zona que se denomina de cardio, donde hay máquinas donde se suele trabajar la resistencia aeróbica, anaeróbica incluso, pues con cintas de andar, de correr, bicicletas elípticas, bicicletas de spinning, ergo o bicicletas estáticas normales, ¿no? Y luego la segunda parte del gimnasio va un poco más al trabajo, como decía antes María, no importante, de la fuerza. Y tenemos máquinas sectorizadas, ¿de acuerdo?, que trabajan diferentes grupos musculares independientemente. Tenemos una prensa de piernas, tenemos una máquina de abdominales, una máquina de remo para los brazos, una multipolea muy interesante que nos da muchas posibilidades de trabajo, incluso para gente que haya muchos chicos que tienen un pasado o un antiguo de haber ido a gimnasios también en su vida, pues el tema del press de banca con un banco olímpico que ayuda bastante. Pero esto siempre, en el caso de los usuarios, siempre supervisado por los técnicos deportivos. Pues Carlos, Mariano, muchísimas gracias por habernos explicado en qué consiste este nuevo gimnasio, en esta nueva puesta en marcha para el deporte aquí en el Centro Asistencial San Juan de Dios. Nosotros nos despedimos así, como hemos hablado de todos estos beneficios en la entrevista, pues yo creo que voy a hacer un poquito de deporte. Gracias. Gracias.